Y si lo dijo, no estaba pensando. Y si lo dijo, no estaba pensando. Juan Osorio pone en su lugar a José Manuel Figueroa tras poner en duda su paternidad. Prepárate para el chisme más candente. Resulta que José Manuel Figueroa, en un intento de generar polémica, puso en duda la paternidad de Emilio Osorio y aseguró que su verdadero padre era nada menos que Bobilarios. ¡Vaya lío! Y ahora es cuando el productor Juan Osorio decidió responder a estas controvertidas declaraciones. No tengo ni idea, me lo han preguntado. La verdad no he visto en la nota y yo no voy a prestarme a comentar. No sé ni qué dijo ni me interesa. Con una postura firme, Juan Osorio aseguró tener una relación cordial con José Manuel, pero no dejó pasar la oportunidad de lanzarle una indirecta contundente. José Manuel Figueroa siempre ha sido un muchacho con mucha inteligencia. Jamás pensaría de un mal comentario de él hacia mí. Y si lo dijo, no estaba pensando. ¡Qué manera de ponerlo en su lugar! Pero la cosa no quedó ahí. Juan Osorio agradeció las disculpas de José Manuel, pero dejó claro que si se repitiera una situación similar en la que estuviera a solas, él tomaría cartas en el asunto. ¡Vaya amenaza! Si me lo dice en persona, créanme que soy el primero en decirlo aquí. Oigan, sí, pues lo rompió esa mitad. Pero esperen, esto no acaba aquí. Niurka Marcos también decidió darle su merecido a José Manuel. José Manuel Figueroa, bobito. Te dije, es importante que sepas dónde está el clítor y la mujer, porque el mío nunca me lo encontraste. Mi hijo sabe quién es su papá. Recordemos que no es la primera vez que este cantante se mete en problemas con las mujeres. En el pasado tuvo un enfrentamiento similar con la actriz Maribel Guardia, menospreciándola y comparándola con su madre. ¡Qué atrevido! Te decía mientras mi mamá estaba estudiando, no sé qué. Ay, Maribel estaba en el cine de Fichera. Luego también se disculpó, entonces que primero avientas la piedra y luego escondes la mano. Ahora se encuentra en el ojo del huracán, siendo catalogado por muchos como un hombre pleitista, misógino e incluso machista. O a lo mejor lo hace intencionalmente, ¿no? Sí, por eso. No, no, pero por supuesto. Intencional y luego... Se retracta. No cabe duda que en el mundo del espectáculo nunca falta el drama. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Héctor Zandarti llora al ver que su mamá no lo reconoce. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!